Distintas agencias del gobierno realizan una intensa y continua búsqueda en aguas de la Florida, esto tras la desaparición de un helicóptero militar con 11 soldados a bordo. La aeronave participaba en un ejercicio militar junto a otro helicóptero que regresó a tierra sin problemas. Han transcurrido más de 24 horas y esta noche las autoridades encontraron restos humanos que creen pueden pertenecer a los ocupantes. Danay Rivero ha seguido de cerca los detalles. Algunos restos humanos y de la aeronave es lo que hasta ahora las autoridades han hallado del accidente de un helicóptero militar que se estrelló mientras realizaba un ejercicio militar anoche en aguas de la Florida. A bordo iban 11 soldados. Estoy confirmándoles que hemos tenido un accidente de entrenamiento en la Florida donde teníamos dos de nuestros helicópteros Black Hawk haciendo misiones de entrenamiento de la infantería de marina. Las agencias involucradas se realizan en la búsqueda por mar, aire y tierra. El helicóptero Black Hawk UH-60 despegó de un aeropuerto cercano a la base en Destin y se unió a otra aeronave para el entrenamiento. Fue reportado desaparecido anoche a las 8 y media y 6 horas después se realizaron los primeros hallazgos. En este se encontraban 7 marines de un grupo de operaciones especiales de la base Camp Lejeune en Carolina del Norte y los otros 4 pertenecen a una unidad de la Guardia Nacional en Hammond, Luciana. También en el territorio nacional, aquí en nuestro estado, ellos participaron en las labores de huracanes Katrina y Rita, en el derrame de petróleo que tuvo lugar hace un par de años en el Golfo de México, inundación de río Mississippi y la tormenta tropical Isaac. De acuerdo con las autoridades, la aeronave militar Black Hawk se estrelló en una playa remota ubicada entre Pensacola y Destin. La playa es propiedad militar desde la Segunda Guerra Mundial y forma parte de la base Eglin utilizada para misiones de prueba. La búsqueda se concentra en Santa Rosa Sound, un estrecho canal que separa la isla de Santa Rosa con tierra firme del estado. La playa donde practicaban los 11 militares es considerada un área de entrenamiento ideal para unidades especiales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. El accidente también es sentido entre los residentes de Navarre, un pueblo de la Florida ubicado cerca de la base militar. En este negocio latino colgaron globos de la bandera estadounidense en sus memorias. Estamos como que dicen shock porque hay muchos militares aquí y nunca había pasado nada así. Todos los miembros de este equipo élite tenían en su haber miles de horas de vuelo en los helicópteros Black Hawks. Y los dos pilotos al mando eran instructores, así que estaban más que capacitados para cualquier maniobra en este tipo de helicópteros. Esto es todo de mi parte desde Navarre, Florida. Regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Dan Nykorn. ¡Gracias!